Y ahora, tengo el gran honor de presentarles a nuestro profeta, el presidente Lorenzo Snow. Gracias. Yo aún, aún no sé exactamente por qué el Señor me ha llamado a St. George. Pero sí sé que Él me ha llamado aquí con un propósito especial. Por una razón que siento en mí, sé, sé que nos bendecirá. Mira, sí. ¿Qué es el Señor? ¿Qué es el Señor? ¿Qué es el Señor? Como pueblo, estamos dejando de cumplir los convenios que hemos hecho. Comprendo ahora que hemos olvidado una de nuestras leyes más sagradas, la ley de los diezmos. Asá ha llegado la hora de que todo miembro de la iglesia que se hace llamar santo, pague un diezmo fiel de ahora en adelante. Esa es la palabra del Señor. Y será también la palabra del Señor para todas las colonias de Sion. Esta es la respuesta a nuestros problemas económicos. Y a pesar que como iglesia tenemos grandes deudas, yo os digo a todos que si este pueblo paga su diezmo íntegro y honrado, las cadenas de este adeudo nos dejarán para siempre y llegaremos a ser un pueblo próspero. Y me siento inspirado para haceros una promesa respecto a vuestras tierras áridas. Si los que estáis aquí observáis esta ley en forma honrada por siempre, empezad ya a arar vuestras tierras, a plantar vuestras semillas. Y os prometo en el nombre del Señor que a su tiempo las nubes llegarán y descenderán las lluvias del cielo. Vuestras tierras se regarán, los ríos y las zanjas se llenarán y recogeréis buena cosecha esta misma temporada. ¿No les pareció maravilloso el cambio que tuvo el presidente? Sí, pero esa promesa... No sé, temo que está muy avanzada la estación para sembrar. Mi tierra está tan seca que dudo que la rompa el ladrado. Hermanos, hemos oído al profeta del Señor prometernos lluvia y cosechas. Es suficiente para mí. Voy a sembrar. ¡Maravilloso! ¡Ah, cuán maravilloso, hermano Gibbs! Los miembros están sintiendo el espíritu de la ley de diezmos. La buena gente de Dixie no solo está pagando diezmos, debe estar dando cuanto tiene a la obra del Señor. La buena gente de Dixie no solo está pagando diezmos, debe estar pagando diezmos, debe estar pagando diezmos, debe estar pagando diezmos. Tiempo en St. George, caluroso y seco, no lluvia. Ya comenzó el verano, y aún sin llover. Daniel, no sé lo que vamos a hacer. Allí está el pobre maíz quemándose al sol. No sé lo que haremos para conservarlo. No se puede regar todo el verano. No se puede regar todo el verano. No se puede regar todo el verano. Pues no entiendo qué está pasando, querida. Hace más de un mes que el presidente estuvo aquí, y no se ven señales de lluvia. Si no llueve pronto, no sé qué les voy a decir a los hermanos. No llores, no llores, querida. El profeta del Señor nos prometió que llovería. Y lloverá. Tiempo caluroso y seco. La cena está casi lista, Lorenzo. Creo que no voy a comer nada. Voy a mi cuarto. ¿No te sientes bien, querido? Sí, me siento bien. No tengo apetito, querida. Oh, Santísimo Señor, fortalece mi fe y dale ánimo a mi alma acongojada. ¿Por qué fui inspirado a hacerle esas promesas a los buenos hermanos de St. George? Si no van a ser cumplidas. Les prometí, amado Señor, que si ellos aceptaban tu mandato de obedecer la ley de los diezmos, tú mandarías las lluvias del cielo y los bendecirías con abundantes cosechas. Esta buena gente aceptó tu palabra y no solo está pagando el diezmo de sus ingresos, sino que está dando todo cuanto tiene a tu causa. Oh, Señor, por favor, no justificarás las palabras de este tú humilde siervo por medio de quien hablaste. Oh, Señor, por favor, no justificarás las palabras de este tú. ¡Daniel, por fin llueve! ¡Daniel, por fin llueve! Sí, parecería que sí. Sí, serías muy difícil. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.